Leemos el Impulso.com, migrantes amarran cuerda para cruzar el río Bravo en Texas, cierran la Cuesta Lara por rehabilitación vial, índice bursátil Caracas cerró en 7216,00 puntos. Leo, última hora de portuguesa, pacientes renales contagiados de hepatitis denuncian retraso en dotación de tratamientos médicos. Según Freglán Sánchez, primitivo sedeño Rafael Torrealba no pueden mentirle descaradamente al pueblo y quedarse impunes. Productores piden al gobierno eliminar aranceles para la importación de maquinaria. Y leemos Diario de los Andes, Trujillo, epicentro del badminton venezolano sub-15 y sub-17, multas de 1 a 3 petros a quienes infrinjan el decreto del corredor vial en la ciudad de Valera. Alcaldía de Caracha apoya el deporte en la comunidad de la playa. Miticún de Bocono no se seguirá calando mal manejo del vertedero de basura, una nota que nos trae nuestro amigo y colega Héctor Rafael Briceño, saludos para él. Aunque usted no lo crea, Sabana de Mendoza tiene para dos meses sin servicio de agua por tuberías. Policía de Trujillo estrenará nombre y despliega plan de seguridad en Valera. Colegio de Abogados juramentó nueva comisión electoral. Nado sincronizado trujillano se cubrió de plata en campeonato nacional. ledigo. Kaitanm gas. Fuera. Un sót al pueblo. Cer démont1 hecho de que el venta de sal, Secura.